Yo no venía muy convencido de este lugar porque yo ya había probado este mismo taco y vine cuando abrieron, ya en una semana y lo probé y no me gustó mucho, está rico, está así triquín es como viscosa, como medio, como la goma Como sangre marciana Siempre me preguntaba, ¿tú crees que esta tienda gana plata? porque es la calle más cara de Santiago, no es esta, bueno, no sé, pero una de las más caras Es como el apéndice de la máscara, una embajada, la embajada de la comodidad Cuando veis que Rosen tiene esto te dan ganas de comprar cosas Rosen Ahora, en general, yo creo que todo el mundo piensa Rosen y piensa en un colchón Tienen miles de cosas más Sí, tienen botellas, botellas de mesa Hasta las paredes son cómodas Sí, todas de terciopelo Oye ya, ¿por qué estamos acá? La verdad, íbamos a ir a otro lugar, íbamos a ir a Verde Sazón Que no es una taquería, pero vende un taco que es bien río Y yo ya la probé Y aparte se acaban de cambiar de casa Y vamos a ir pronto Pero, no alcanzamos porque hoy día vamos a hacer un evento privado en el nuevo Chicken Lobby de Itacura Que es terminando esta calle Entonces dije, Álvaro Bonsorre, vente para acá Y vamos a ir a una taquería por acá Como que en esta calle, todo son como las casas de los calles zodiacos ¿Cachai como que vamos a salir? Son como palacios por pilares ¿Cachaste que se va a quebrar o no? WeWork? No sé, está ahí como... ¡Quebraron! ¡Oiga! Oye, ¿cuánto más vamos a caminar? ¿Les digo que esta querida vamos o te la muestro ya? No, cuando lleguemos ya Pero igual la gente tiene que entender Tampoco hay tanta esta querida en Chile De hecho también, eso es uno de los propósitos de este programa Que esto se expanda, entonces hay muchos lugares que van a tener tacos Pero como, por casualidad, ¿cachai? Como pegándole con el taco ¡Ah, mira! Juego de palabras Como leoparda ¿Por qué se dice Chitara? ¡Leoparda! ¡Buen nombre igual! Todos los nombres están así, ¿no? O sea, un buen nombre más a serie Leono ¡Gatuzo! Descubre que son cosas... ¡Puchitos! Al pie de acá ¿Has visto los baños tailandeses? No Los baños tailandeses son un hoyo aquí Entonces la gente caga y mea O sea, caga por lo menos ¿Aquí estás así como los baños de los colegatos, no? Todos, pues bueno Todos, así Entonces cuando hay baños, water, toilet Es cruzado O sea, donde uno se sienta La taza Ponen un dibujo que sale Por favor, no hacer esto Imagina que este sea el water Y la gente Se para así, po Y caga así Arriba del agua Ah, porque están ya completamente Claro Metalizados Entonces ponen carteles Y en la sala sale Por favor, no pararse Es brígida Pero igual yo escucho que esa voz es buena, po Sí, po Para el... ¿No se está mal lo que están promoviendo, po Mira, ahí está la taquería por fuera Y al lado de la taquería Acaba de abrir una nueva sucursal Meat Burger Que es de mi hamburguesería es preferida Y también soy muy amigo de los dueños De hecho Después vamos a pasar a comernos hamburgueses Claro Yo lo voy a decir Porque si tú me lo quieres decir Que me lo quieres que armo A ver, pero dale, dale Desarrolla Porque querías abrazar la cultura mexicana Cuando... ¿Dónde está? Las calaveras pintadas, etc. Ya, pero está bien Es que la música mexicana No sé si... Tiene que ir necesariamente en la mano Porque... Pero es que sería un... Triste todo O sea... Un compadre que se van a suicidar El que van a matar a la mujer Siempre es como romántica, así O sea... Me van a sentirse obligados a poner música Pero es que... Lo entiendo Porque si abrir un local mexicano Hacen música mexicana Decoración mexicana Comida mexicana Con eso partí, porque Entiendo que haya como respeto a los... Pero no te gusta A mí tampoco Es que no me gusta la... Vos sabés, me gusta Luis Miguel Muy, mucho Bueno, de hecho lo imito un poco Nunca ponen a Luis Miguel El Zoga lo ponen a Luis Miguel Nunca ponen a Luis Miguel Acá ponen... ¿Cómo se llama? Como María José Quintanilla Claro, claro ¿Podemos sentarnos, comer y grabar? Sí, claro Ya va acá Como vamos a la viva de... Todo Llegó tu momento Android En el momento Android también A la primera Es un muy buen código QR Parte con Coyote Branch Y tiene un branch light Bolivianito Un branch chileno Y un branch mexicano ¿Adivina qué cosas podría tener un rancho mexicano? Café de té o chocolate mexicano. ¿Qué será el chocolate mexicano? Chocolate caliente mexicano como con picante. Cubo de naranja, ok. Cocktail de frutas, que debe ser un tutti frutti. Churros. Y a escoger entre huevos rancheros con tostadas, rico, o chilaquiles, o pepito de pollo. Pepito de pollo será como el pepito español o el venezolano. Es como un churrasco, un barro luco. Oye, creo que estos cráneos son reales. ¿Cuál es el nombre? Tienen un nombre. Estalactita. Chiquilicos. Están los esquites, que son los chocles, eso lo vamos a pedir. Chocles de granado, cocido con hierbas aromáticas, mayonesa, limón y queso llanero, rico. Venden agua de jamaica, como el chavo. Que acabo de saber algo, jamaica es lo mismo que la flor de hibisco. Es como el yuki, si lo hablamos en el otro día. Sí, sí. No lo pedimos, ¿cierto? Pero si no, no gusta. Según yo, en México siempre hay horchata, siempre hay agua de jamaica y agua de tamarindo. Son las tres cosas que siempre hay. La que toma el chavo es el tamarindo. ¿Sí? Sí. Nada. Nunca vi el chavo como de corrido. La salsa picante, cuando es negro, es como los chicles, que es como la más brigia o... De hecho, sí. No, no lo voy a enseñar de nada. No, sí. Ah, eso es bueno, porque en todas las mesas hay salsas. De la marca del yucateco, que a mí me gustan hartas. Este es el más brigio, lo vamos a probar también. Me lo paseo, me lo paseo. Salsa picante negra de chile habanero, español. Picante ni o macca habanero de chile. Es que eso lo conoce. Y después sale chuares habanero de chile sos. Entonces, las últimas dos cosas, no sé qué es. Y me huele, ¿qué pasa si el segundo es azteca? O maya. No. Hablaban idiomas distintos, ¿cierto? ¿Qué es yucateco? Me huele que es como la gente que vivía en Ciudad de México antes, en el pasado. En el próximo corte, vamos a cumplir. Pero juegatela, juegatela. ¿Cómo se llaman las calaveras? Ya. No, pero para, antes juegatela. ¿Qué idioma crees que es? De gente que vivía en la península de Yucatán. Ya, pero ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa qué? ¿Los yucatecos? Pero, ¿dónde queda la península de Yucatán? No, pero ¿cuál limita al sur con México? Digo Panamá. No sé, ¿Otura? Ya, ahí googleamos. Ya, después. Tienes que cortarla en tres cosas que vamos a googlear. ¿Qué idioma es eso? Parece ucraniano, bueno. Pero ¿quién? ¿Cómo va a ser? Sals Jodiert. Pienes que ir como invocando a un demonio. Cada vez que leí algo sale un demonio nuevo. Sals DS Salpu. Estabilizador. Sólido. Rungsmittel. Quizá en alemán. No, que alemán no. No, no sé en alemán. Ya, yucateco. Yucateco es el adjetivo calificativo que se aplica todo lo relativo al estado mexicano de Yucatán. Aunque también por extensión se aplica lo relativo a la península de Yucatán. ¿Pero eso es todo México o es una parte de México? Eso es lo que quiero saber. Bueno, es que no sabemos nada. ¿Qué país limita al sur? ¿Cuál dijiste tú? Francia. En Panamá, Panamá. Weón. Bélice. No, pero ese no cuenta. ¿Por qué no cuenta Bélice? ¿Por qué nunca cuenta Bélice? Porque es como el país de Rihanna. Estarás Catrina pero no. Catrina. Eso era. Catrina, Catrina. Imagínate. Eso era. Catrina está la actita. Weón. Catrina está la actita. Y lo otro. Si Bélice efectivamente no cuenta, entonces Honduras sí es frontera. Pero hay que cuenta. ¿Qué? ¿Qué? Mala onda. ¿Cómo no va a contar si es un país? Y un paísざ de la de la de la de Coyote. No, 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 no. No, 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 no. Secret, secret. I mean I've got a secret. ¡Suscríbete al canal! ¿Este es el detalle que sirve la horchata en las catrinas? ¡Ay, ahora las catrinas! Salud, esa es tu horchata y el mío es el Coyo Drink ¿El cuánto? Coyo de Coyote Drink ¿Qué forma es que quieras probarlo? Muy distinto ¿Qué? ¿Está rico o no? ¿Siguimos con la sección de incultos? Sí Me encantaría que solo fuera de la sección Acá hay tres, esto es la trilogía de tacos Hay uno de Cochinita Pibil, que te diría que es uno de los tacos más tradicionales de México Que es de cerdo Este, este, este Que era gracia y acá aparto mi mentira La gracia es que el cerdo se cocina con achiote o anato Que es una semillita bien dura, roja Con la que se pintan los tacos de birria Lo mismo va ahí Creo Creo Después el taco de Ensenada Que acá de nuevo Creo que Ensenada es un lugar de México Creo Un lugar de lado por Tobara Me huele, ¿cachai la que te voy a tirar? Me huele que está cerca en el extremo izquierdo, en el nor oeste de México, cerca de Baja California Porque ahí son muy buenos para los Baja Tacos Baja 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 Tacos Baja Sí, Baja Baja Fish Tacos Son muy de tacos de pescado En Baja California, que está bajo California Son muy buenos para los Baja Fish Tacos Que son tacos de pescado Entonces yo creo que por ahí debe estar Ensenada Si es que Ensenada es un lugar Te hago un análisis de antes Mira, por ejemplo El repollito morado que va acá Está crudo, creo Y se ve como que le falta un poquito, cariño Se ve Pero vamos a probar primero este Bistec Está rico La tortilla está como medio húmeda Siempre he pensado que estos porta tacos Son para los tacos gringos Que son los duros Los hard shell tacos Pero si tú quieres tacos así Deben tener hoyitos, orificios Para que pase el aire No se condense y no se mojen tanto Estoy volando Todavía no estudio la anatomía del taco perfecto Pero me huele que va para allá Está rico Tiene un queso que es Powered De hecho lo último que se te queda en el paladar Es el queso Será un queso como mantecoso Porque es bien grasosín Rico Me gusta Y ahora vamos con el de Cochinita Pibil Que es de cerdo Está semi desmenuzado No, está desmenuzado Ya este le voy a echar un poquito Te dejé la mitad Porque después no le guí Está bueno Yo no venía muy convencido de este lugar Porque yo ya había probado este mismo taco Antes Y este mismo taco Y viene cuando abrieron Ya en una semana Y lo probé Y no me gustó mucho Pero está bueno bueno Incluso este Que tiene el repollo como foame, como crudo Con el limoncito Con la mayo Con el pico de gallo Está rico Está citriquín Es con camarón ojo Voy a elegir con camarón o con pescado El apanado está muy raro Porque es como medio tempura Pero caché que es como una piel frita Pero no está crocante Cero crocante Pero para buen taco Me gustó mucho Lo encontré muy rico Contrario a mi prejuicio Que pensaba que iba a estar muy malo Muy rico Y ahora vamos con el de cochinita pebir Este es el más débil Este está como foame Se vea encurtida Le pusimos pico de gallo La salsita No es malo Pero es foame Bueno, como obviamente uno cocina la carne desmenuzada con anticipación Porque no lo hacía a la minuta Obvio, porque se demora muchas horas Yo creo que lo mejor es desmenuzarlo Y a la minuta Volverlo a la cocción del caldo, caché? O sea, o incluso Preguntarlo Claro, preguntarlo Incluso lo podéis tirar a la plancha Para darle calor nomás Y le ponís hartos calditos Y ahí no te va a hacer eso Bonito Está bonito Si Y me gusta el limoncito con Como con paprika Que tendré No, te apuesto que de ese tajín Es que yo amo el choclo Entonces por eso está rico Pero está muy crema Le falta mayo Tiene que sabrar crema Ahí Le voy a echar chipotle Salsita ahumada en yucateco Y con esto mejor Mejor No está rico Pero como te digo Tiene mucho de ver a crema Chipotle suave Ahora vamos con habanero Que habanero les diré que es De los ajíes fáciles de conseguir en el mundo Es el ají más tirante Ahí Ahí Es como viscosa Como medio... como la goma Como sangre marciana Pica de entrada Ya estoy echando harto wey Ahí está bien o más Ojo es un... Ojo puta la wey Está ahí Quiere que me muera No pica de entrada Eh... No Lo asunto A ver tu subir No, no O sea... No Pero pico menos Yo pensé que era más para ver Es igual Ya la voy a ocupar Para hacer la metáfora de pico Qué chica estaba pensando ¿Viste Pokémon o no? Sí Está claro que no hay ningún Dragonite Ni Charizard Tampoco hay un Rattata Igual está guardado Harto nombre de Pokémon Me encanta Poco No sé yo 250 primero Ya No? No es en orden Es una habilidad que vi Poco Este es como Zubat Uy la voy a ocupar Ya Porque Porque es chico Pero es un murciélago Es igual de a mío Es ciego Como todos los murciélagos Tiene así los colmillos Pero en verdad en verdad te lo encontré Y lo maté al toque Como que asusta ¿Caché? Porque oh Brigitte Y siempre está en las cuevas oscuras No, pero los murciélagos son ciegos Pero... ¿Sí? No todos Bueno Googlealo Te da susto Porque Bueno Una salsa negra siempre es como raro Como bueno Uno no prueba mucha salsa negra en la vida Y sale habanero no sé qué Picante negra bla 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 Pero en verdad en verdad te lo encontráis Se ha callado Y el espeficio Contra la tonalidad Que viene estando Bueno Sobre todo gente de tu culo Hasta con un metapote Hasta con un metapote le ganáis Subate Ya Esta la de Chipotle Es Puta tenías una Con tu weá me cagaste Ah ya Es como Pikachu Porque es como Es que es como La vieja confiable Porque es como tu amigo Ah si Como siempre está ahí Porque era el mismo que siempre le pega en él Si Porque bueno Se abarcan a ustedes como buen compañero Te acompaña Y este Este aún podría ser un Raticate Raticate Todo el mundo se ríe rato De que es débil Que es chico Penca Que está plagado en todas partes No sé qué Ya Entonces este es como tipico Ah salsa verde no sé qué Ya fácil Bla bla Debe ser de entrada No sé qué Pero de repente Se transforma en un Raticate Bueno así los cobridos Un Máquina Un Máquina Un Máquina Es un buen aliado Si es que Este te conviene ser amigo Y no enemigo Oye maestro Pokémon A ver Me gustaba Pokémon No antes ve Hablamos de cosas importantes Yo era seco para las cartas Pokémon Tenía un mazo Porque lo veía ahí como curando Entonces yo tenía Era bien rápido ¿Cómo curando? Como curatoría Yo iba ahí eligiendo Intercambiando, coleccionando Y iba ahí armando tu mazo a tu pinta Con ciertas características El Máquina era rápido de atacar Porque la mayoría de los buenos Era sin evolucionar Porque ya tenían a Charmander Pero tenían que evolucionarlo a Charmeleon Y después a Charizard Perdí 3 turnos Para que el Máquina fuera la raja La cuestión es que sabía mucho más de Pokémon Que de la vida real de los animales Porque mira Los murciélagos de partida Son animales de hábitos nocturnos Y salen cuando la luz es mínima Ya para Si existe un 1% de buenos Que no son ciegos Dale Ganaste la discusión Pero era un estúpido Yo me refiero al Al murciélago normal Pero y ve Los murciélagos son ciegos o no Existe la evidencia popular De que los murciélagos son ciegos Por ser animales nocturnos Incluso dice Existe el dicho ciego como un murciélago Pero la realidad es que Si tienen vista Y que han sido justamente difamados Por entrenadores Pokémon No, tu eres como posteo en Twitter Uy, pobres animales Y que así Ocupate de ellos Ayúdalos Haz algo Uy, no El tipo viene el marchista digital Uy, la va, la va Avestoso Marchista digital Marchista Si supiera habiendo una cuenta en Twitter Quizás Pero no lo son ¿Piensate que es un mundo En el que los animales Tienen que combatir entre ellos A propósito de ganar? A propósito de ganar ¿Por qué no son animales? ¿Y por qué los animales no van a pelear Y los hombres sí? Ellos nacieron para cuidar a los hombres A los humanos ¿Con condiciones claves? ¿Es el transporte? Es que fueron generados Genéticamente Ya ni me acuerdo que tiene Creo que era algo con banana Así que plátano Crema de chantilly Nutella Bajó la crema Antes estaba hasta arriba Y viene con un heladito Que por las pintitas Ahí viene el que sobre ¿Vainilla? Vainilla Igual buena idea que venda el taco dulce Caché que igual tiene su conceptito Bien cargado el plátano No me preocupo En el principio del video Te dije que tenía dos sorpresas Una y media ¿Qué? Nunca me preguntaste cuál es Esta es la primera ¿Estás listo? Bueno Tengo varias O sea Varias distintas Me compro como 6 poleras de taco Ya terminemos Estamos alargando el video Ya terminemos ¿Cherra Sour? ¿Cherra Sour? Digamos Entremos y tomémonos algo Viniste acá Me hablaste de la barra Me hablaste de los cometes Y de algún momento pensaste Que podían vender alcohol Oye Algo bueno es que tiene hartos mezcales Y no solo tiene mezcal Por ejemplo el Koch Que es bien típico La segunda y tercera botella Sino que está el Mezcal Gin Que es primera destilación de mezcal Y segunda destilación de gin Es muy rico También es muy caro Esa botella es carísima Los cocteles Oye para Amiga Le pusieron onda a los vasos Oye Si no Todas las cosas que le han servido Tiene onda Si ¿Cómo serán los guates? ¿Serán carios también? Vamos ¿Serán catribas? Y es como texturizado Ya Me recuerda como un dulce Ochata Sour Ochata Sour ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra No lo quiero Estos son como los tragos de Acapulco Así como de vieja Deja tres meses separada Es el medio vaso ¿Tú con tiramores Así como de paseo Cache que me canso Me canso Me agoto Me agoto Me agotan Si